Hola, buenas, aquí Red Panther, y estoy con la parte 7 de Blinks de Time Simper. Vamos para allá. Y ahora tocó el mundo de hielo. El penúltimo mundo. Y pues aquí va a haber nuevos enemigos. Aquí está este monstruo que... Creo que aguanta dos disparos, pero muere de uno. Porque es como que se sacrifica. Y... No estoy muy seguro, pero creo que... En esta ronda 7... Los últimos monstruos que van a aparecer son... Son estos nuevos. Y en el siguiente no creo que aparezcan nuevos. Ah, no sé si aparecen nuevos, pero son mejor. Está la derrota del tomtom. Y voy tomando el oro que hay por aquí. Y los cristales porque... Van a ser necesarios para mantener las puertas abiertas. Para la primera puerta hay un truco... Que... Puedes posar sin utilizar un control... Del tiempo. Que es... Oprimiendo enseguida. Y hay que ir lo más rápido posible así. Ahí está. Sí es un poco complicado, pero se puede. Con las otras puertas no sé. Pero yo supongo que... Ha de haber alguna forma. A ver, voy a ir apuntando todos porque... A ver. Voy a poner un... Un lento para que no se mueva tan rápido esta plataforma. Ahí está. Al parecer. Y ya se me falta el de acá. Ya queda. Esta vez está moviéndola esta plataforma. Y... A partir de esta ronda es cuando la basura empieza a escasear. A ver. Así que los controles de grabar... Sí pueden ser bastante necesarios. Ahí hay una medalla. Y a ver. Eh... No sé si intentar... Ah, no lo voy a arriesgar. Para no alargar tanto la parte. Sí ha de haber una forma... Bueno, sí se ha de poder, mejor dicho. Porque creo que está a la misma distancia que la primera puerta. Ahí está. Hace mucho también. Hace daño a los... Oh, hasta que horas. Hace daño a los aliados. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya quedó. Creo que desperdicié la basura. Uy. No estoy seguro. Pero pues... Como se ve... Hay mucho monstruo que aguanta más golpes. Eso que complica un poco... Estos niveles. Pero ya con las mejoras de vida... Controles de tiempo y... Aspiradora a nivel 3... Es un poco más sencillo. A ver. Voy a ponerlo lento para... No me puedo usar daño. Lo que no me puedo usar... No. Es un poco más. No. 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 Para un enemigo que requiera de tres golpes, así que con éste lo vamos a vencer A ver aquí otra pausa Ah, ahí está Aprovecho para tomar los cristales de lento Ahí está Y estos van a ser los últimos monstruos que hay por aquí Y el monstruo que va a requerir tres golpes es la mejora del fantasma Ahora es rosa Pero lo diferente es que aguanta tres golpes, nada más Vamos, hay otro cristal de lento, así que voy a tomar éste Eso, tomé un poco de basura para el dinero y ya queda Nivel uno completado de la ronda siete Y creo que puedo comprar la última mejora de control del tiempo Aquí está El último cronómetro de Que se puede comprar Esta es como la aspiradora que traigo, pero Aspira más rápido Ah, como las ¿Cómo se llaman estas cosas? Las de dieciséis toneladas Las aspira más rápido Es lo que tengo entendido Aunque yo lo veo igual, pero Si está esa aspiradora en esa tienda Usa una ronda siete, es que debe ser verdad Y bueno Aquí hay mucho enemigo de Que aguanta golpes bastante Aguanta más golpes Los únicos enemigos débiles Son esos caballos de mar Y Esos lobos rosas A ver, ahí está uno Y aquí al lado está el caballo de mar Y a ver Ahí está Ah no, me quedó un golpe A ver si me puede dar unos cristales Ay rayos, yo quería tomársela pausa O a ver Es que el grabar no me va a hacer falta O sea, ni modo, voy a tener que reiniciar Y acá arriba Les recomiendo poner un pausa Un lento Porque esta rampa se cae Solo en la parte de aquí O si van a pasar Están saltando así O si van a pasar Para no caer Y a ver Aquí hay mucho enemigo No le puedo dar A ver A ver, voy aspirando Porque Habrá que cazar Unos cuantos pausas Porque ahí está el otro enemigo A ver A ver A ver si puedo tomarlo A ver Ahí está Una Y acá al lado hay más pausas Así que O en todo caso sería traerse un Una basura de las Las pesadas O fuertes Acabar rápido con este Y se van utilizando Y se van utilizando reversa Para que La pausa regrese Porque en derrotar a esto Me tardo más de 10 segundos Ay, no me dio Ni el medio a mí Ah, pero si Tienen un Un reversa nada más Les recomiendo no gastarlo Porque acá enfrente Se va a necesitar Ay, no me dio lo que quería Es un corazón A ver, aquí va a haber otro pausa Creo que también se puede pasar Utilizando el Adel Pero ese sí es un poquito más A la suerte Voy a esperar a que Este sea derrotado Para que su vida no se recupere Como utiliza reversa A ver, creo que no es necesario reversa Pueden sentar desde aquí a allá Pero Es no recomendable usar este Aquí hay otro de estos enemigos del lavadora En el resuelto todo En el resuelto todo Y ahí está Y se volvió a caer la... Esta plataforma de acá atrás Ahí está Y aquí está Voy a sacar uno de estos de las púas Un caballo de mar y el fantasma Voy a sacar el fantasma de una vez Pero le haciendo daño Ahí está Uno derrotado Y vale Si se caen Tendrán que regresar hasta el... Principio donde se rompió la desarrampa O... Si tienen una de esas basuras que tengo ahorita Cargadas ahí Esperan aquí Y ya salta Así de fácil y así de simple A ver Voy a intentar conseguir un lento ahora Y aquí quedan unos enemigos un poco problemáticos Y digo problemáticos porque... Esta cosa se va moviendo, no se de aquí Se voy haciendo daño de una vez Entonces ahorita piensen que... ¿Por qué no le di de dos al globo? Y lo derrotó Pues para derrotar a los parejos Nada más Ahí está Tengo para pausas y un lento, así que... Y aquí hay otro de la bomba Así que hay que... Retirarse Perfecto Perfecto Me dio un pausa, así que... Podré obtener dos Si no, agarro otro por equivocación Ahí está, yo obtuve dos Y ahora sí a retirarme del nivel Pero antes un poco de basura Porque esto... Estos troncos y ruedas que traigo no... No dan mucho dinero Ya que va En estos niveles es muy fácil que te... Atasques si se te acaba el tiempo Bastante fácil Por eso... Recomendaría comprar una aspiradora mejor Para levantar basura más pesada Y aspirar rápido Para no perder tiempo O cargarte de mucho, Adele Y aspirar más rápido Uy Ah, no quiere Voy a lanzarlo por acá, ¿por qué? Solo le queda un golpe de vida esa basura Me dio más pausa Me dio más pausa Ahorita ya no es muy necesaria la pausa Lo que les recomiendo más es... Grabar Bastante grabar Uy Ahí está Una vez abro la puerta Y voy a utilizar a Adele para aspirar rápido Ah, perfecto No está boomer Si hubieran salido bombos me hubiera quitado el... El lado del más rápido Pero pues estuvo bastante bien Un poco de oro Ya que... Ya que... Para quien quiera conseguir la última aspiradora Debe juntar... Noventa mil de oro Si es bastante Así que... Hay que ponerse a recolectar basura A ver esta de la bomba Porque también me va a detenar esas bombas A ver esta de la bomba Y... Les voy a atacar esos desde... Por aquí Para más fácil Ahí está Y... A ver... Aquí sí se caen Acá abajo hay una... Pequeña entrada Pero esta vez no se las voy a mostrar yo Porque hay una medalla en el paso Y pues quiero dejar eso para... La guía de medallas Hay que andar vengando a cada rato aquí Porque... A la mínima que te resbales Te puedes caer en ello A ver... Ahí donde está la medalla es donde está la entrada para... Volver a subir Y ahora... Voy dando a estos de una vez Y a este de la bomba de una vez Le voy a echar todo Ya quedó Y a este le voy a echar el... 16 toneladas Ahí está Quiero otra medalla Y... Ahora sí hay que abrir la puerta para ya... Ir a la parte final Bueno, aquí les recomiendo que vayan con... La mayor cantidad de basura posible Porque... Ya donde llevamos Es donde quedan los monstruos restantes Y sí es bastante necesario grabar Oye... Uy... Ahí está Uy... Ahí está No le di... Ahora sí No le alcancé de dar otra Pero eso sirve para... Que el número de golpes disminuya en ellos Y ya... Ahorita sólo darles el... Golpe de gracia Saco el fantasma Uy... No se cayó A ver si puede salir de ahí Porque si cae... Hay que esperar a que salga otra vez A ver si puedo dar el payaso Porque aquí me vino otro enemigo Así que... Aguas Voy a utilizar aquí y grabar No le voy a quitar a todos estos Y ya sólo le quedó un golpe ese Así que... Ya está todo... Listo Uy... Eso sí, no tengo que dejar que me... Me pegue Ya está saltando más alto Se buggeó Pero eso sirve porque... Es como si estuviera aturdido Claro que si te acercas te va a detectar Como siempre Pero ahorita mismo está un poquito más aturdido Y... Pues... Aquí ya es la parte final de... Del nivel 3 de la ronda 7 Y ahora voy contra el jefe A ver si les puedo enseñar sus... Ataques del jefe Sin tener que morir Y este jefe es uno... Que vimos en la ronda 3 Este jefe se va a asomar a través del hielo Y te va a lanzar basura así También te puedes soltar cristales de tiempo Pero eso es a la tercera vez que escupe él A la segunda vez que escupe Te tira más basura Ahí está Yo recomiendo tratar de... Acumular mayor... La mayor cantidad de basura Ya está... Está soltando cristales Y al siguiente que salga Va a tirar más basura ¡Uy! ¡Uy! Me salí Bien Y aunque ya intentes dar así No me vas a dar así que... La única forma así De darle es que cuando salga así Es poner una pausa Un lento Un grabar Mientras que al original le dispara De cualquier forma... De hecho todos los cristales sirven Digo controles de tiempo sirven Excepto el laden Ah sí Les recomiendo Cuando el jefe reciba daño Les recomiendo ponerse en una plataforma Donde no están nada Las... Las estas cosas Para que... A ver... Ahí va de nuevo Para que no tire su... Ese trozo de... Suelo Donde están las estas... ¿Cómo se llaman esas cosas? Es que no sé cómo... Bueno... No sé qué son Pero esto no sirve para vencer al jefe Ahí está Hago silencio porque tengo que escuchar cuando va a hacer la mordida El jefe se va a quitar el suelo De donde ustedes estén en... Pisando Y les recomiendo que no quiten... El del medio Uy Eh... Ay no le di Y no tengo reversa de rayos Bueno a ver si hace su ataque Eh... No lo es Bueno Y si por... Este es otro ataque Aquí les recomiendo poner pausa lento O si tienen buena puntería Así nada más Y cuidado con esto porque... Esto los empuja La barrera que hizo Bueno como les decía Si por accidente... Si por accidente... Así... Les quita la plataforma del medio... Eviten que el jefe les quite... Estas plataformas de aquí... De al lado Con solo esas dos... Que se dejen al último... Ya la hicieron... Porque la meta va a aparecer... De este lado... Ya me queda poco de... De vida... El siguiente es el golpe definitivo Aquí está... Ahora espero que caiga en este... Ay no cayó... Ay no cayó... Esto también puede suceder... Que... Ay... Ay no lo había visto... Está alto dolor... Y bueno... Acabamos con el jefe de la ronda 7... Así que hasta aquí... Llegó la parte 9 de... Digo 9... Parte 7 de... Blanks de Timesinfer... Ya el siguiente mundo... Va a ser más complicado... Ya se puede ver ahí... Bueno... Así que... Hasta la próxima...